Un total de 80 predios ubicados en la franja marginal de Río Chilca en el Tambo, comprendido entre la calle Real y Puente Ocopilla, está en proceso de alineamiento por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano de Huancayo, en un trabajo coordinado con los vecinos de estas propiedades. Actualmente estamos trabajando en la primera etapa que comprende desde la calle Real hasta el sector de Ocopilla, que tenemos un total de 80 predios que están en esta intención de ser alineadas. Sin embargo, de estas 80 que estamos mencionando, hay un porcentaje de vecinos que no están con la predisposición de poder realizar este trabajo. Estamos justamente en estas reuniones directamente con ellos, buscar la forma de llegar a un acuerdo, un convenio o un consenso para que se pueda completar este proyecto. Bueno, por lo general son edificaciones de dos, tres pisos de materia noble, que según ley estas necesitarían de una licencia de construcción. Gran parte de estas construcciones de dos, tres pisos están inclusive dentro de las fajas marginales, que por ley esto no debería estar ocurriendo. Las fajas marginales no son imposicionables. En ese sentido nosotros también ya estamos soltando de una manera correcta, porque esto genera no solamente el problema de las fajas marginales y de las vías de servicios, sino también genera algunas consecuencias como lo que es la basura, la delincuencia. Tenemos que parte y por ahí se ha coordinado con la Junta Directiva de la Canalización del Río Chivuca y todos los directivos de las cuadras de todo este tramo, comprendidos desde la avenida Yanama, o desde el sector de Yanama, hasta el sector de Ocopilla. Es una reunión, una primera etapa para informar y concientizar a los vecinos con respecto a la importancia que tiene este proyecto de canalización. Y no solamente este proyecto de canalización, sino también el alineamiento de las vías de servicio según el plan de desarrollo urbano. Ese es un primer trabajo que se está realizando con respecto a los vecinos, para que ellos también, de la mano, conjuntamente con la municipalidad, se pueda llegar a concretar este alineamiento. El gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Josep Castro Buendía, informó que los propietarios de un buen porcentaje de los predios que ocupan la franja marginal se resisten a cumplir con el alineamiento, por lo que se inició una serie de reuniones, como el que ocurrió este jueves en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con la presencia de los vecinos de esta zona de la ciudad incontrastable. Es un trabajo a la par. La canalización ya se está concretando en coordinación con el gobierno regional. En muchas ocasiones nos hemos reunido con ellos. Inclusive nos han pedido información respecto a habilitaciones urbanas que nosotros hemos otorgado en ese sector. Y el trabajo que estamos realizando del alineamiento de estas vías lo estamos realizando en coordinación con el gobierno regional y con la Municipalidad Distrital de Chile. Una predisposición de un 70% de los vecinos en esta primera etapa. En la segunda etapa también consideramos que va a haber la misma cantidad. Sin embargo, lo que sí necesitamos tener en cuenta es que la Municipalidad Provincial de Huancayo tiene toda la iniciativa, a través de nuestro señor alcalde, en completar este alineamiento para que se haga un reordenamiento urbano. Y un reordenamiento urbano no solamente a nivel de pavimentación de vías, sino también dotar de lo que son los servicios básicos, porque lo tengo entendido, que hay gran cantidad de los viviendas que están en el desahu, que están yendo hacia el río Chico. Por otra parte también podríamos reurbanizar a través de, no sé, colocar áreas verdes, un total de mejor calidad de vida a la población. Sostuvo que en la primera etapa el 70% de los vecinos están predispuestos a ceder sus propiedades para proceder con el alineamiento. El caso mío es que los vecinos del río Chica, de acá 20 años atrás, pusieron desmontes, piedras, todo. Entonces, el caso mío, la cuarentada del río ya comió otra parte, ¿no? Entonces, mío prácticamente yo estoy ya en el río mismo, ya mi propiedad. Ahora, si ustedes dicen que hay que, de la orilla del río, para mi propiedad, seis metros, yo casi no voy a tener. Y también, estoy en el caso de Zorro, también cuatro, seis metros, creo yo voy a quedar sin propiedad, ¿no? Castro Buendía dijo que se trata de construcciones de material noble de dos a tres pisos que, según las normas, necesitan de licencia de construcción. Gracias.